Lo que sucedió es que en 2019 la asesinó quien fuera su pareja en ese momento. Es que está mal que no se acepten mujeres. Así como me lo pintas, un short tuyo lo venderían 300 mil pesos. Como, güey, es un negocio que está bien raro, a lo mejor me secuestran. Te voy a mandar mi ubicación. Te enteras de que en tal logia iniciaron a un político, que es un gandalla. Y luego hay gente que dice, no, es que hombres y mujeres no pueden ser amigos. Al día de hoy creo que es la muerte más cercana que he tenido. Cuando la familia llega, Marielita ya está muerta. ¿Qué onda? Bienvenidos a otro WF de Podcast. La vez pasada estaba grabando con Ron. Hola. Y bueno, fue hace que como, no sé, un par de meses que estábamos grabando. Y justamente cuando estábamos grabando se fundió el departamento, todas las luces y todo hizo cortocircuito. Quién sabe qué pasó. Se nos fue la luz y acabó. Estoy ya queriendo trabajar en el segundo juego de mesa, entonces estoy dejándole ya la editorial. Ya se registrará como la editorial. ¡Ay! No. No. ¡No! Así que, pues mira, de todo lo malo sale algo bueno. Pues por lo menos ya como que rompí el hielo con él. Y ahorita ya puedo empezar a platicar con él más fluido. Pero pues lo malo es que se haya perdido esa conversación y pues para saber de qué habíamos hablado. Así que, Ron, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, pues a ver, para quien no lo sepa, Ron, es el... ¿qué eres? ¿el jefe? ¿el mero mero de qué parió? Ah, el director, sí. El director. Pero eres también como manager de ellos, ¿no? O sea, eres como el... Sí, ajá. O sea, llevo la parte de management en... ajá, llevo el management. Tenemos a otra persona que también nos apoya en management. O sea, no lo llevo solamente yo porque la neta sí es una chambota. Y en toda la parte de producción y de marca soy el director. ¿Y qué parió? Es básicamente un... de los pocos canales que siguen existiendo como de sketches y de un grupo de personas, ¿no? Ajá, somos de los pocos colectivos. Ajá, colectivos. Sí, prácticamente yo diría que el más antiguo, ¿no? Que sigue existiendo a día de hoy. Fuemos de México. Yo creo que sí, ¿no? Sí, y en Latinoamérica también porque existimos medio año antes que Enchufe. Ah, ¿sí? ¿Ustedes están antes que Enchufe? Sí, solo que Enchufe. Pues ya eran cineastas. Ajá. Yo empecé siendo un morro como todo caguenga y que fue viendo qué pedo. Ajá. Enchufe fue... empezó siendo... Sí, Enchufe está muy cabrón, ¿no? Ajá. Pero sí, tenemos medio año más que Enchufe. Y seguramente los conocen como... Sí, bueno, pues por videos como La Cumbia de Goku. Ajá. Como... Poké... Hay Pokémex. Pokémex. O sea, sí, pues varios, varios... Todas estas personas entonces, o sea, tú las fuiste reclutando. O sea, desde el principio tú lo fundaste, ¿no? Se ha ido transformando, cabrón. O sea, cada año conforme se va transformando los mismos algoritmos, las redes, la audiencia, se va transformando también que parió. De hecho, ahorita, te diría que incluso no tenemos el mismo sistema que teníamos en el podcast que se fundió. Ajá. Ese... Ahorita que lo dijiste, me acuerdo que estabas platicando, ¿no? Que ibas grabando como por temporadas o una cosa así. Sí. ¿Y ahorita cómo funciona? Lo mismo. Nada más que hemos actualizado un poco al cotorreo de TikTok. O sea, siento que TikTok el formato corto vertical, uf, está comiéndose toda la industria y tenemos que adaptar. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hace casi 13 años que empezamos con el canal, que era pues nada más YouTube y hacer los videos y la chingada. Y pues yo conté unos cuates que me ayudaban a grabar lo que se me ocurriera. Después lo fuimos transformando a ya un grupo más definido. Ya no solo eran mis cuates al azar, sino ya era un grupo establecido. Después ya con roles y ya como forma de productora y ta, ta, ta. Ahora, ahorita, que con el formato corto y con TikTok, justamente ya el cotorreo de colectivos o de grupos ya casi no funciona. O sea, si te fijas en el top en TikTok, ¿cuáles son grupales? Bueno, sí hay ciertos como grupos, pero no son como establecidos, ¿no? O sea, como que sí ubicas a ciertos influencers que colaboran seguido y como que los ubicas como un grupo, pero no es tanto un grupo real. Ajá, pero ya no es como el YouTube, que es el canal de enchúfete. Exacto. El canal de Backdoor. Sí, ¿no? O sea, sí hay cuentas así, pero no son las top. Ya no es como el canal de Whatever Tomorrow, sino cada uno de los integrantes de las bolitas que llegan a ver. Ajá, es como una bolita, exacto. Tiene su propia cuenta de TikTok. Y colaboran entre ellos. Ajá, y tiene cada un individuo su contenido. Entonces hemos tenido que adaptarnos y convivir con eso. Y qué ventaja ves ahorita de seguir haciendo ese tipo de contenido. Cuando tú empezaste, ¿empezaste tú solo? O sea, ¿tú fuiste la primera persona en que parió? No, tenía otro amigo. Tengo. Pero tenía en el equipo otro amigo que se llama Deco. Bueno, apodamos Deco. Y empezó conmigo. Empezamos haciendo las cosas. Tal cual, la idea del canal, pues fue mía, yo la abrí. Pero él fue como el que me siguió la corriente. Que me dijo, sí, güey, a huevo. Y empezamos a hacer cositas. Eventualmente me tuve que pasar para acá, me mudé el canal para aquí. Siempre le di la oportunidad. ¿Tú dónde eres? De Oaxaca. De Oaxaca. Y Deco también. Siempre le he dado la oportunidad a Deco de que se jale y se integre, pero... Pues, ¿acaso? No, o sea, no para mal. O sea, qué chido. Pero me refiero a él, es un hombre muy de familia. Y entonces, él es muy de, no, pues es que tengo aquí a mi familia, carnal, pero gracias y todo. Entonces, nos llevamos muy bien, solo que... Ya no siguió con... Ajá. Y también como creo que es muy de Oaxaca. O sea, como que le gusta estar allá. O sea, no quiere venirse a la Ciudad de México y le está bien con ella y bueno. Ok. Pero sí, él siempre ha tenido el... Entonces, ustedes fueron como los fundadores, por así decirlo, y tú ya los seguiste más aquí. Ajá, nosotros y algunos otros amigos en su momento que me siguieron la corriente, que eran como de, sí, güey, ojalá ayudarte en lo que quieras. Después, cuando me mudé a Ciudad de México y también como fueron creciendo algunos de los que me ayudaban en un inicio, pues se fueron ocupando. Al principio éramos estudiantes. Yo estudiaba comunicación y la gran mayoría de mis amigos, medicina. No sé por qué, una incidencia rara. Y pues, imaginas, o sea, médicos se van ocupando, que el servicio, que ta, ta, ta. Entonces, cada vez los tenía menos disponibles. Y pues ya fui como conociendo con el paso del tiempo a personas que sentía que podían aportar algo específico al canal. Como Cris, que está como... es muy creativo. Entonces, está perfecto para guiones. Daniela es como una persona muy organizada, pero una cosa exagerada. Entonces, está perfecto para producción. Ya como que les fui encontrando valor que podían aportar al equipo. Ahorita, ¿cuál es el equipo? ¿Qué parió? Ahorita son Daniela, que es la productora. Ella estudió Administración de Empresas. Es organización, al final de cuentas. Cris, que es el creativo guionista. Él estudió Derecho. Jake, que es editor. Y también es como de las caras principales. Es buen actor, ¿no? Me he platicado de lo pasado. Orlando, que hace audio. Fair Universe, que es el que hace foto. Y Barbie y Gigi, que son las talentos principales. Entonces, siguen siendo el equipo grande. Sí, somos ocho en total ahorita. Y los ocho, o sea, cuando los vas integrando, ¿cómo funciona? O sea, tú... Me imagino que se fue dando con el tiempo, ¿no? Pero tienes a todos como bajo un contrato. Eres como una agencia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una productora y una agencia? Somos todo. Ajá. Ajá. Según yo, no hay nada parecido a nosotros porque somos una mezcla. O sea, ¿funcionamos como productora? Por ejemplo, le hemos producido comerciales a ZTE. Que ha usado para uso interno de un evento y cosas así. O sea, que tal cual no se han visto en redes. Entonces, funcionamos como productora. Y todos los roles que te acabo de mencionar, los aplicamos en esa productora. Una productora de poca gente. Entre pocos, hacemos que rinda todo. Más por el hecho de que si metemos más gente, pues es repartir más el barro. Y creemos que entre nosotros lo podemos sacar. Al mismo tiempo, somos un colectivo de creadores en este momento. Cada uno tiene sus cuentas personales de Instagram y de TikTok. Y cada uno hace su propio contenido para TikTok. Y al mismo tiempo también somos agencia de creadores. Existen, digo, mucha gente no lo sabe. Existen agencias que se dedican a llevar el management y la venta de las redes de creadores ante marcas u otras agencias. Que es decir, no sé, se acerca, no sé, le eche el ala. Y le presentas el book. Y en este book dices, sí, tengo estos talentos que son estas cuentas de Instagram, estas cuentas de TikTok, YouTube, Facebook. Te cuesta tanto anunciar tu marca en esta cuenta. Y ya se cierra el trato. La agencia de... ¿Y tú llevas esa conversación con las marcas? Sí, no todas. O sea, ¿cómo funciona? A ver, eso me interesa mucho porque yo en patrocinio no tengo ni puta idea. Entonces, o sea, tú llegas, buscas a las marcas o las marcas ya te buscan a ti. Ambos casos. Digamos, en la parte de agencia, digamos que no lo llevo yo al 100 porque la neta, como somos varios, pues la neta nos ha estado yendo chido. No me doy abasto. Hay otra persona que nos lleva al management, que es Patti Cisneros, que es buenísima. Y normalmente lo que hago, o el cotorreo está en que cosas que se ven grandes o pesadas, o sea, marcas que se ven, esta campaña podría estar grande, esta podría ser pesada, se las paso a Patti. Porque siento que es mejor negociadora que yo, tiene más experiencia y está chido que lo lleve. Y cosas que son campañas chiquitas de que hay una historia, un TikTok, algo así. Ah, ya las llevo yo. Y tengo una asistente, que es la que me ayuda a llevar toda la parte de organización. Entonces, ella no está como, no es creadora, no está como de los creadores de que parió. Tal cual, trabaja conmigo como asistente y lleva toda la organización. Entonces, hay dos formas. La primera es que llegue la marca buscando a uno de nosotros o a que parió. Si es el caso, pues sí, se le hace la cotización. Se le dice, ah, sí, claro, que te cuesta tanto. Ah, perfecto. Y también tengo a estos otros creadores. ¿Te interesa? Sí, a veces dicen que sí y se agregan más. O a veces me dicen, no, nada más quiero al que vine a buscar. Ok, chido. Hay reglas, por ejemplo, de que si de repente me dicen, oye, me gusta más este. No, viniste a buscar a este. Tienes que comprar a este, si quieres también llevarte a este. O no se arma. Ya, ok. Entonces, como que siempre cuando llegan buscando a uno, se respeta que llegó buscando a ese. Y también tenemos otra cosa que es ir a acercarnos a las marcas. A veces, digo, ya después de un rato vas conociendo qué agencias llevan a una marca. Porque normalmente, a veces las marcas tienen su propio departamento de marketing digital. Y es ese departamento el que lleva el cotorreo. Pero a veces las marcas contratan agencias de marketing digital que les llevan el cotorreo. Por ejemplo, Coca-Cola siempre contrata agencias. Y siempre las va rotando. Entonces, es la agencia a la que te suele contactar. Y es como, hola, somos una agencia de marketing digital. Traemos esta campaña que le diseñamos a Coca-Cola. Buscamos creadores de contenido para hacer esto. Ah, ok. Chingón. Entonces, con el paso del tiempo y el paso de los años, ya vas conociendo las agencias. O a veces resulta que fulanito que trabajaba en esta agencia ahora se pasó a otra agencia nueva. O a otra agencia que no es nueva, pero que ya ubicabas, pero no tenías el contacto y ahora sí. ¿Consideras que tiene que ver mucho esto de conocer a las personas? Absolutamente. Totalmente. O sea, sí hay creadores más grandes que tal vez serían un patrocinio, pero por no conocer al creador. Claro, ¿no? Y hay creadores que no tienen tantos seguidores, no tienen tantos views, pero que tienen este rollo de extroversión de llevarse con la gente y hacer contactos y bajan campañas y campañas. Y ubico quien ya hace mucho que no hace contenido o hace una que otra cosilla y que ya de plano no genera nada más que comerciales. Y uno se pregunta, ¿cómo madres? ¿Por qué conoce gente? Y ubicó también del otro lado, ¿no? O sea, creadores que tienen chingos de seguidores que les va súper bien en vistas, pero no saben por dónde, no tienen contacto. Y tú, cuando ves ese tipo de personas, ¿qué haces? O sea, ¿tienes esta parte como de talentos también ajenos a los de que parió? ¿Has intentado conseguirle patrocinios a otras personas fuera de que parió? Sí, pero no. Bueno, la respuesta corta es no. Digamos, parte del acuerdo que tengo con mi equipo es que la exclusividad de mi equipo es conmigo y mi prioridad son ellos. Normalmente todos los integrantes del equipo entraron, con excepción de Gigi, que es la única excepción del día de hoy, todos entraron sin ser creadores de contenido. Simplemente eran como perfiles que vi, los metimos al equipo y entre todo el equipo nos fuimos ayudando, y ya, con el tiempo, ya se han vuelto creadores de contenido. Gigi ha sido la única excepción, que fue la única que agarramos ya teniendo 900 mil seguidores en TikTok. Porque ya se había transformado todo el cotorreo de redes para cuando entró Gigi, que es la más nueva, la más chiquita. Y parte del deal es, ok, número uno, digamos, como que las obligaciones, por decírtelo así, de ellos con el equipo es el rol que les corresponda, dentro de que parió, producción, guión, audio, etc. Y la exclusividad del management. No importa qué marca llegue, a dónde llegue y por dónde llegue, termina entrando hacia Pati o hacia mí. Y si llegas hacia Pati, termina entrando hacia mí. O sea, realmente el otro día sí me pasó con alguien que me tardé en responder, en sábado, en la noche. Y como no le respondía como el costo de una, de algo, fue y le preguntó a otra persona que le dijo, sí, yo te puedo cotizar. No es cierto, la otra persona no le dijo eso, no le dijo, te estoy mintiendo. Fue y le preguntó a otra persona y esta persona, amablemente, le dijo, este, sí, creo que tanto. Y yo fui con la persona que quería la cotización y le dije, güey, ¿por qué me estás saltando? Ese no es el costo. Te estás arriesgando a que yo te baje la campaña, porque de todas formas tiene que llegar a mí. O sea, porque esta otra persona, de todas formas, eventualmente me hubiera preguntado a mí, y te hubiera dicho, ese no es el costo, e ibas a quedar mal con el cliente. Porque aquí, o sea, realmente cualquiera puede ir y decir, no, pues yo tengo a un talento que parió. Y es como, no. O sea, lo tienes triangulado por mí, tal vez. Porque lo puedes vender, sí, adelante, no hay problema. Pero al final de cuentas, tarde o temprano. Hay garantía. Y el compromiso de que parió, o el mío, hacia el resto de los integrantes, es justo la absoluta prioridad. Si me llegan campañas, a veces puede llegar una marca y decirme, oye, ya ha pasado. Necesito 10 perfiles y que cumpla estas características. Los primeros que mando son todos los de que parió. Pero ya si la marca me dice, este perfil no me funciona, ta, 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 o esto sí, pero me siguen faltando más. Entonces, ya empiezo a contemplar a amistades. Otros creadores de contenido que a veces se me han acercado y me han dicho, oye, no tengo quien me lleve. O la neta, si un día te sale campaña, contempla a mí. Y les digo, sí. Pero justo así. Si ya pasó el filtro de a quiénes sí y a quiénes no de todos los integrantes, ya empiezo a contemplar otros. Y también cambia la comisión. A los integrantes de que parió les cobro una comisión muy pequeña. En comparación con la comisión que cobro a todos los demás que no son integrantes de que parió a la hora de negociar una marca. O sea, internamente, si quieres no me digas, pero externamente, ¿qué comisión cobras a otra persona que consigues una campaña? De 30 a 40%, dependiendo la campaña. Ok. Cualquiera que sea fuera de que parió. Ok. Y eso es solamente cuando ya contemplas a tu equipo y no funciona por alguna persona. O hace falta algo y ya vas por alguien más. Ajá. Pero justo es parte de... Y bueno, también, por ejemplo, tengo a todo mi equipo con seguro médico y todos reciben un sueldo. Digamos, creo que nunca lo he explicado. Y no, es como un secreto. O sea, no es como porque no lo quiero explicar, pero creo que nunca me lo han preguntado. Digamos, dentro del equipo, del AdSense de YouTube y Facebook, que es nuestra red más fuerte, Facebook, de todo el contenido que subimos, todos se llevan un porcentaje. Ajá. Entonces, nosotros grabamos por temporadas. Ahorita ya son de mes y medio las temporadas. Grabamos un mes y medio y descansamos tres meses y medio. En los que cada quien puede hacer lo que se le dé a su gana. En ese mes y medio grabamos todos los contenidos grupales de que parió para todo el medio año. Ajá. Entonces, trabajamos mes y medio y de ahí todos van cobrando, digamos, grabamos enero y la mitad de febrero. Y todos cobran enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, un porcentaje del AdSense completo de todas las ganancias de anuncios de Facebook y de YouTube de que parió. Como una especie de regalías. Y ese es como el sueldo. Entonces, reciben ahí un fijo. No tienen que hacer nada más el resto de los meses. Van a estar ir recibiendo su barro. Más las campañas. Ok. Y su seguro médico. ¿Y qué porcentaje dirías que representan los ingresos de los integrantes de que parió las campañas en comparación a los ingresos de redes? Depende. Sí. Ahorita, la verdad, ahorita es un buen momento. Pero te podría decir que a veces representa un... Ay, no sé. A veces podría ser un 50. Ah, sí. 50-50. A veces las campañas últimamente son más. O sea, sí podría ser como un 80. ¿80% de campañas? A veces. Depende del integrante también. O sea, no todo les va... Igual, porque hay unos que son más chiquitos. Entonces, por ejemplo, algunos sí te podría decir que a lo mejor es, puta, 90% access. ¿Una buena campaña o un buen presupuesto de una campaña? ¿Cómo en qué rango está? Uy, depende el talento. Pero la cosa es que, por ejemplo, no me molestaría tanto hablar de números. Si no ventilara a mi equipo. Y si yo hablo como de mis números, básicamente ventilo un poco los de mi equipo. Entonces, es justo. Si yo trabajara solo, no me molestaría. No tendría tema, pero no quiero ventilar a mi gente. Ok. Bueno, pero para... A ver, bueno, vamos a hablar de un caso. Es que no. Sí, que si hablamos de casos... Bueno, a ver, sí podemos hablar de un caso hipotético porque es de creadores. O sea, sí conoces de otros creadores. Pero, o sea, por ejemplo, una persona que está empezando y tiene, no sé, 100.000 seguidores en TikTok. ¿Ya pueden conseguir campañas con eso? Mira, sí, claro. Le he conseguido campañas a gente con 20.000 seguidores en TikTok. 10.000 seguidores. Por ejemplo, a ver, voy a tirar algo, por ejemplo. A ver, mira, es más, vamos a hacer un experimento. Te voy a poner un ejemplo de una campaña con puros externos. Ninguno de que parió. Mira, te voy a poner un buen escenario. Esta persona que ves aquí atrás, el de pelo rojo. Le creamos sus redes en agosto, ¿no? Hace tres meses. Ya está a punto de tener un millón en YouTube. Ok. Y en TikTok, ¿qué? 300.000, tal vez. Como 300.000, pero porque teníamos uno, lo borramos y creamos otro y 300.000. Ok. O sea, ¿qué es la razón? Porque no he conseguido ni un patrocinio. Yo soy malísimo por eso. ¿El YouTube es a punta de shorts o a punta de cantidad principal? ¿Qué promedio de vistas en shorts? No, por short. Sí. ¿Sacas 10 millones de vistas? Güey, ha conseguido el millón como con 20 shorts. Es una mamada. O sea, le está yendo muy cabrón. No, no. Pero, o sea, ¿en cada short haces 10 millones? Sí, sí, sí. ¿Hacen euros de 20 millones? Sí, sí. Es una mamada. ¿Cada cuánto subes short? ¿Y diario haces esos 10 millones? No, como 4 por semana. Como 4 por semana. Y todos tienen 10 millones, 8 millones. ¿De qué son? Curiosidades. Ok. ¿Curiosidades de todo tipo? Sí, como de... ¿Por qué nadie puede pintarlo? ¿Por qué nadie puede pintarlo con una vista? A ver, yo hablo para que se escuche, porque igual la gente no escucha, pero habla como de... ¿Sales a cuadro? Sí. Ah. ¿Y en TikTok también? Sí. Sí, sí, le está yendo muy cabrón. ¿Videos normales a YouTube? A Facebook nomás. En Facebook apenas empezamos con videos largos. Porque, bueno, es que, digo, también no sé si tú sabías, pero la empresa que tengo, Kraken, hace videos para creadores. Ah, ok. Nosotros llevamos las redes de Rayito, de Juan Palomera. Ah, ok. La de Wefere, de Curioso Ben, etc. Ok. Hacemos videos para... Entonces, apenas dijimos, pues, güey, o sea, al final de cuentas... Bueno, ajá, si es una página grande con la Rayito o de Curioso Ben o alguien así, este, pues, agarramos su página porque ya tiene seguidores. Pero para empezar con creadores pequeños mismos que como que no rentaban, entonces dijimos, bueno, pues, vamos a intentar así un experimento a ver con alguien nuevo desde cero. Y, pues, literal eso, ¿sabes? Pues, así como me lo pintas, un short tuyo lo venderían 300 mil pesos. ¡Hala, verga! ¿Qué? ¿Sí? Sí, eso vale. No mames, sí, güey. ¿Este es el más nuevo? ¿Están en ordenados en orden cronológico o de...? ¿O popular? No sé, no sé qué. Ah, no, está en popular ya. Ya vi. Ok, no, tomaría los últimos. Y en los últimos tienes un promedio de, como, ¿no? 700 mil vistas cada uno. No, no serían 300 mil. No, pero bueno, ¿con esos números qué? Pues, yo creo que sin pedos lo clavas unos 50 mil cada uno. Por short. Sí, por short. 50 mil pesos. Y yo diría más, tal vez. Sí, unos 75. Obviamente depende mucho de la marca. Claro. Y depende mucho con gino intermedias. Porque muchas veces, cuando es la marca directa, o sea, que la marca tiene su departamento de marketing digital, o sea, vas directo al cotorreo, no hay ninguna agencia intermediando y es el costo chido. Pero a veces te llegan de que una agencia intermediaria, y a veces la agencia de la agencia de la agencia, entonces van ahí fileteando y todo mundo va fileteando. Entonces, digo, obviamente puede haber uno. Sí pasa que te llegan y te dicen, oye, tengo 10 pesos. Bueno, no 10, ¿no? Pero sí te dicen un costo que está muy lejos del auténtico. Lo que sucede en esos casos es que yo voy con el talento, es decir, el internante de mi equipo le digo, mira, la marca dice... O sea, ya le intenté negociar. Siempre le intento negociar. Al Chile me considero un negociador decente. O sea, no diría que soy Arturo Elías Ayub, ni de pedo, pero sí bastante decente. Y ya le digo, y esto es lo que le pudimos negociar. Está muy abajo de lo que tendría que pagar de tu costo original. ¿Lo quieres aún así? Y a veces el integrante, si le gusta la marca, dice sí. Oye, así dice nada. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, aquí tiene... O sea, por ejemplo, de latest, de los últimos tiene, por ejemplo, 200 mil, 700 mil, 700 mil. Pero de repente, por ejemplo, el sexto tiene 5 millones. Luego 200 mil, 300 mil, 1.4 millones. El proceso que yo hago... O 8 millones. O sea, esos saltos de 8 millones, ¿sí promedian a los demás? ¿O es como...? El proceso que yo hago, como para hacer el cálculo así como de rápido que ahorita hice, y que es básicamente lo que hago casi todo el tiempo, sobre todo tomando en cuenta los algoritmos de TikTok y de Shorts que son tan volátiles, es hacer un promedio mental rapidísimo. O sea, ahorita vi como que la mayoría están en 700. Ok. Sí hay un pico como de 6 millones, tal, pero son casos aislados. Entonces, no le puedo decir a la marca, es muy probable que llegues a 6 millones, porque me va a decir, güey, es uno de 10. Pero sí le puedo decir, es muy probable que llegues a 700 mil. Ok. Y a la marca... Entonces, normalmente tomo... Tomo en cuenta, uno, la cantidad de seguidores que tiene en el momento, y dos, la cantidad de vistas recientes. Es que, o sea, el promedio cada 24 horas de los 50 Shorts subidos es de 10 mil a 100. Sí, o sea, ves que en YouTube te pones y sale los últimos 48 horas de sí, siempre está en 13, 15 mil a 100. Digo, también, o sea, es mucho de negociación. Claro. O sea, si a mí me pones a vender, o sea, si me dices, güey, la neta, déjame intentarlo, y yo tengo que sentarme a negociar con la marca, o sea, obviamente yo voy a... Sí, claro, tú vas a tener lo más posible. Voy a mostrar todo lo mejor y voy a intentar lograrlo. Pero, pues, sí... Es como un ajedrez. O sea, de repente la marca te puede jugar, oye, pero... El costo... Pero las vistas recientes están... Yo... Pero no han llegado a tal tiempo que ya es como ahí. ¿Y qué le recomendarías a alguien como Tony, que está creciendo ahorita y que no tiene ninguna idea de cómo conseguir un sponsor? La cosa es que... ¿Y cómo estás en Instagram? ¿Cómo te va en Instagram? Muy, muy pequeño. Tengo dos meses que te subí en Instagram, creo que tengo 40 años. La cosa es así. Ahorita el 80% de las campañas son de TikTok. El 80%. O sea, nos llega... Te diría que nos llega 70% TikTok, 20% Instagram. 8% YouTube. Y 2% Facebook. No llega Twitter. O bueno, X ahora. Uno cada mil años. Pero no, llevo como dos años sin ver una campaña de Twitter. Entonces, normalmente para que te ubiquen y se te empiecen a acercar las marcas, tendrías que estar en TikTok y en Instagram y empezar a crear imagen personal. Entonces, creer... Crecer tus redes personales, TikTok e Instagram, pa, 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 pa. Posicionarte a partir de esas redes. Esas campañas te van a llegar solitas, las de TikTok y las de Instagram. Y a partir de ellas y de que te conozcan, empezar a negociar las de YouTube y Shorts. O cuando se te acerquen para TikTok, es como, sí, oye, y también tengo este. No, es que no está buscando YouTube la marca. Te la dejo barata. Ya después la marca ve como, ah, no mames, le fue chingón, quieren otra. Cuesta más. Ya lo vas. Vas ahí como campechaneando. Pero sí, yo diría que es empezar por TikTok. Bueno, no empezar, porque ya estás empezado. Sino más bien trabajar TikTok, trabajar Instagram y trabajar presencia de el nombre, de la imagen personal, de que estés presente ante las marcas. Y ya, después solito se va a vender YouTube. De repente llegan como agencias que te quieren firmar. Nunca firmes exclusividad. A menos que sea con Kepario. A menos que sea con Kepario, pero es un cotorreo bien diferente. Pero sí, las que te firman exclusividad no te van a dar absolutamente nada. ¿Y en Facebook cómo te va entonces? Dijiste que ahorita lo más fuerte en redes, solicitando sponsors, es Facebook, ¿no? Sí. ¿Y si te va bien entonces? Sí, la verdad nos va bastante bien. Y también, por ejemplo, otro de hecho que tienen los integrantes de Kepario, ahorita con el formato vertical. Digamos, antes hacíamos un sketch normal de estos horizontales, producidos cada semana. Ahorita sale cada dos semanas. Solo sacamos 28 durante el año, 14 cada temporada. Y en el lapso de las semanas, en lo que no hay esos videos, grabamos sketches improvisados. O sea, tal cual, nos juntamos entre nosotros, nos vamos variando en grupitos chiquitos. Y ya llegamos cada quien con una idea de qué quieres grabar, ¿no? O sea, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿llegan, se juntan y es como un sketch de lo que quieran? Los sketches producidos, no. Ah, pero lo que estás haciendo como improvisado. Los improvisados, sí. O sea, cada quien ya llega como una idea. Por ejemplo, ahorita quedé a Gigi, la voy a ver mañana. Ya sabemos que vamos a grabar tu amiga la rara y uno de la foránea completo. Completo, hablamos de tres minutos. Hacemos que duren cuanto menos tres minutos para Facebook. Pero los grabamos en... Pero al mismo tiempo son varios TikToks. Entonces, digamos, grabamos, no sé, unos seis o siete TikToks de la foránea, de Gigi, que sube ella a su TikTok y yo a algunos al mío. A esas escenas individuales les va bien en TikTok y en Instagram como Reels. Y juntos, ya de tres minutos, los subimos al Facebook de que parió para que ahí esté la monetización. Y entonces, así monetizamos los TikToks. ¿Y no tienes pedos con originalidad o cosas así porque están subidos en TikTok? Nada, nada, para nada. Y justo parte del derecho que tienen todos los de que parió es que cualquiera de los ocho integrantes, ahorita, esto es más reciente, puede grabar ese tipo de contenidos improvisados de tres minutos, subirlo al Facebook de que parió y la monetización completa de los primeros 30 días de ese video se lo queda a él. La persona que hizo el video. Ajá, que son los días más fuertes, los primeros 30 días. Y ya a partir del 31 se agrega toda la mezcla de todo el... Sí, porque es un desmadre. No, man, es que hueva estar ahí. Sí. Y como, uy, el 24 de febrero subiste un video y ahorita te toca un pez, ¿no? Sí, sí. Ya después se suma toda la bola que es de la misma bola de la que se reparten porcentajes... Todos. Para todos. Entonces, técnicamente sigues ganando dinero de tu propio contenido. La postre. El derecho es, güey, estás en exclusividad conmigo, obviamente, y todo el cotorreo, pero, güey, tienes derecho a subir esos contenidos y monetizarlos en el Facebook de que parió, que tiene 6.7 millones de seguidores ahorita y la neta, a la han chido. Y no se ha ido mejor con esos videos que con los sketches de antes. Sí. O sea, te hablo de qué hemos hecho de esas cosas improvisadas. El último de la foránea que hicimos tiene ahorita como 12 o 15 millones de vistas en Facebook. Es lo mismo. Lo mismo. Chris se hizo uno de gentrificación, 12 millones de vistas. O sea, ya sí, tiro por viaje un videíto así improvisadito de 3 minutos, 10, 12, 15 millones de vistas en Facebook. Y en Facebook genera mucho más. Sí, el AdSense de Facebook es mucho mejor que el de YouTube, sí. Sí, igual nosotros. El de AdSense no se llama AdSense, pero... Sí, pero lo que más igual nosotros generamos es de Facebook. Sí. Es una estupidez. O sea, en comparación con otras, la neta no. Hay mucha gente que dice como, ay, güey, Facebook ya está muerto y la chingada yo. No, moso. Pues sí, pues no te metas para que ya te acabas, pero... Sí, sí, no. Pero no, Facebook ya está. No, pero sí entiendo ese comentario de que ya está muerto porque la gente no... O sea, yo la verdad no sé quién usa Facebook. O sea, sé que la gente lo usa porque... Bueno, señores o niños, no sé. La clase trabajadora. ¿Tú crees? Que es mayoritaria en México, claro. Pero no usan YouTube también. No, usan más Facebook. Sí. Sí. O sea, también usan YouTube, también usan TikTok. Pero de la audiencia que está en Facebook, eso es clase trabajadora. Sí, tiene sentido. Porque sí está cabrón. O sea, yo personalmente, o sea, como en mi círculo de amigos y así, sí, o sea, Facebook lo dejamos usar. O sea, todo de moda cuando yo estaba en secundaria y después murió. Y como al principio era como un mito eso de que podías monetizar en Facebook porque eran solo algunas páginas las que podían. Pues como que ahí murió. Pero de pronto, de hace como tres años para acá, fue que dijimos, ah, no mames, sí. Bueno, como en la pandemia, más o menos. Sí. Porque ya empezamos a darle y sí está... Es mucho más lo que ganas de Facebook. Solo que a diferencia de ti, yo gano cero pesos de campañas. Solo ganamos de puro Facebook. Pero ¿por qué? O sea, tienes un branding grande. No sé. O sea, no sé. Tal vez por PRI he tenido... ¿Por qué no? Porque antes de PRI... O sea, entenderías si hubiera tenido campañas y después de PRI las hubiera dejado de tener. Pero no, ni siquiera porque desde antes de PRI nunca conseguí nada. Creo que solamente es lo que te decía. O sea, saber... Sí. Nunca he tenido a nadie y yo no tengo esa personalidad de estar buscando. Pero no, o sea, realmente... Tampoco. Por eso está Pate y Cisneros. Por eso normalmente me alío con alguien que sí la tenga. Sí. Y la neta me la he tenido que formar. O sea, yo soy una... Yo soy introvertido. Y la neta yo creo que... Que la mayoría de los privilegios, el mundo y el internet, está más fácil para los extrovertidos. O sea, si eres extrovertido, tienes un paso ya hecho que el introvertido no. ¿Por qué? Porque el mundo se mueve por contactos. El mundo nos emputa y lo que quieras, pues sí, está culero, sí. Pero así es. Pero así es. O sea, yo creo que soy bueno negociando, pero una vez que ya... O sea, yo creo que más bien lo que me da hueva es como las llamadas. Totalmente te entiendo. Las notas de voz. O sea, me quipo los sabios. O sea, a mí me llevo una nota de voz y la reenvío. Yo no escucho notas de voz. Totalmente. Me da ansiedad. O sea, no puedo... Yo creo, de hecho, yo soy muy fan del cotorado del MBTI. ¿Has visto las personalidades de MBTI? No. Que es como las 16 personalidades. Ah, ajá, sí, sí, sí. Creo que a lo mejor tú y yo tenemos la misma o parecida. Es la de... Las cuatro letras. Ajá, que te sale al final como qué famosos lo tienen y así, ¿no? Ajá. Cuando haces el testito. Yo soy INTJ. Ah, puta, yo no sé qué soy. Estaría bueno. Lo voy a hacer... Muy probablemente eres INTJ también. Sí, probablemente. Tenemos como rasgos similares. Ajá. Pero sí, a mí esa parte de... Y de hecho sí tengo... O sea, creo que sí tengo resuelto esta parte de extroversión con otros contactos y así. O sea, no tengo una persona que se llama Emi, que está en el equipo, que es literal. O sea, me salva porque es como, oye, tengo que ir a hablar a un laboratorio para algo y pedir informes. Esto, él, y sé que lo va a hacer bien. Pero justamente en esta parte de patrocinios no hemos podido como entrar nunca. Y, güey, hemos perdido... Imagínate cuánto hemos perdido de estos años de no tener ningún patrocinio. O sea, he tenido, o sea, fuera de broma, yo creo que tres patrocinios. Uno con Volaris, que fueron unas historias hace como cuatro años. Estos últimos seis meses de Rappi, que ya se va a acabar este año, porque ya como que se acabó... O sea, era de que use mi código, pero pues ya, la gente cada vez lo usa menos, entonces ya vamos a finalizar. Y... Y World of Warships, ¿no? Que no se puede como... Lo que sí sabes que puede tener que ver, al menos al día de hoy, que a lo mejor te puede ayudar a ti o a él, que por ejemplo le está yendo chido, para agarrar patrocinios. Justo con la transformación de los algoritmos y de los contenidos, siento que muchas, la gran mayoría de las marcas, ya no están buscando tanto el contenido, sino la personalidad. Es decir, por ejemplo, yo veo que tú tienes mucho contenido, ¿no? Como las noticias, los unboxings, el podcast, y es como un contenido específico pensado. ¿Qué es lo que me pasa con Kepario? Los sketches de comedia producidos. Y dentro de ello, probablemente el branding se queda muy en... empresarial. Como Kepario. Se queda como Kepario es una marca de sketches. Sí, claro, más como una persona más como que suba su vida y como que es influencer y ya. O sea, como que te estás metiendo a su vida, ¿no? Como de lifestyle, así. Eso es lo que funciona más. Ajá, exacto. O sea, es lo que más jala. Y ahí es donde duele, ¿sabes? Porque es estar poniendo tu vida personal en redes. Entonces es como lunas por otras. Pero ya no es como tan necesario el estar poniendo tu vida personal en redes. Mucho de lo que funciona, por ejemplo, en TikTok, es contenido casual, cotidiano. O sea, que va... Hay un cuate, no me acuerdo el nombre. Pero es un TikToker que está como el... Se autonombra o en sus TikTok se pone como el presidente de Polanco. Ajá, sí, sí. Alex, creo que se llama Alex algo. Sí, no sé, pero sí sé quién es él. Pero su contenido, o sea, lo relacionas como una persona. Sí, claro, ya te entendí. No es tanto como una marca o como una empresa. Ajá, no es una marca. Es una persona que está cotorreando en Polanco todo el tiempo, que te cae bien, que es simpático, que... Sí, que empatizas más con él. Porque al final de cuentas, yo como un noticiero, o sea, me ven como alguien ajeno. Exacto. Entonces, si de repente digo que a mí me gusta un juego, es como, ah, pues a él le gusta, pero no soy como él. O sea, no te identificas tanto. Exactamente. Y sí, tiene sentido. O sea, como marca, creo que sí buscas más a alguien que lo sigas porque te gusta a él y quieres ser como él, o su estilo de vida, o algo más personal. Sí, no tiene que ser tu vida personal, pero tiene que ser algo personal. Exacto. Y entonces, muchas de las marcas ahora se acercan a eso, como a la personalidad de TikTok. No como con los numerazos, sino es como, ah, esta persona proyecta esta personalidad, este carisma, esta forma de ser, que combina con la personalidad de mi marca. Venga, se clava. Claro. Por ejemplo, nosotros que hacemos mucha comedia, mucho humorcillo, tratamos también como de hacer otras cosas. Como de, en la vida, ¿sabes? Como cotidiana, como en TikTok, para que no sea nada más como los cabrones que hacen sketches. Porque si no, nos pasa lo mismo. Encasellarnos nada más en los güeyes que hacen sketches. Y es como, sí, pero también somos un grupo de amigos, también estamos cotorreando, también vamos a la cafetería, vamos a hacer otras cosas. Y es como, más agradable para la marca. Y más probable que se te acerquen. Ok. ¿Cuál es la marca o el patrocinio más grande que has conseguido tú? Sí, puedo. Lazo de Facebook. ¿La qué? Lazo, hace unos años. Ah, Lazo. Facebook intentó competir con TikTok y con, bueno, con TikTok en ese momento, sacando una aplicación que se llamaba Lazo. ¿Qué es la democracia de Lazo? Sí, es cierto. Esa fue la cosa más grande que hemos tenido el día de hoy. Sí, sí pagó bien. ¿Puedes decir cuánto pagó en ese momento? No puedo. Bueno, no sabemos si en ese mes fue más o menos, nada, sabemos que cuánto fue esa campaña en ese momento. Ya no tengo ese dinero, gente. Ya no lo tengo. O sea, no es que esté en mi cuenta. Pero no, si era... Mira, te lo voy a poner así. Te lo voy a decir en manzana. Te lo voy a poner, no. Imagínate que un coche es una manzana. Te lo voy a poner así porque se me hace bien curioso. Tengo un ex integrante. Hay un ex integrante, no voy a decir quién, que en ese momento cobró por mes no me acuerdo, entre 70 y 100 mil pesos mensuales durante medio año o cinco meses. O sea, se habrá cobrado unos 400 mil pesos tal vez, más o menos, constantes. Y era de los pequeños. Por Lazo. Ajá, por Lazo. Y era de los pequeñitos. No sé si es un tema que has mencionado o que no te gusta hablar. Pero apenas, apenas para estos ya estoy haciendo más una investigación con algunos creadores para saber. Y hay un dato que vi que una ex miembro de ustedes, Marianita, Marielita, murió, ¿no? Bueno, falleció. ¿Has hablado de eso? ¿Cuándo sacas este podcast? ¿Cuándo lo sacó? Como en marzo. Entonces la respuesta es sí. ¿Ah, sí? Es que en este momento acabo de iniciar un proyecto de un podcast. Pero es un podcast, se llama Piezas de Rompecabezas. Son 33 episodios. Ok. Y son conversaciones personales con gente cercana a mí, en mi vida. No solo integrantes de que parió, ni figuras públicas, sino te hablo de mi mejor amigo de la infancia, mi mejor amigo de Oaxaca, mi mamá, mi papá, como cosas así. Ah, está chulo el proyecto. Y hasta ese momento no has hablado de ese tema, entonces. O sea, bueno, hasta ese podcast que... O sea, si ahorita hoy busco en Google Ron que parió, habla de Marielita, no voy a encontrar nada. Todavía no es. No, nada. Y que, bueno, ya, esto ya va a salir después. ¿Cómo estuvo ese pedo? Porque... Pues mira... O sea, vi que el novio, ¿no? La... Sí. La asesinó. Lo que sucedió fue... Bueno, no puedo decir el nombre del güey, ¿no? Porque realmente todavía no lo sentencian. Pero sí, eh... ¿Cómo era tu relación con ella? O sea, ¿cómo empezó en que parió? O sea, ¿sí te llevabas bien con ella? Yo me llevaba con ella antes de que parió. Yo pertenecía a un grupo... Creo que también lo mencioné en ese podcast, no me acuerdo, pero bueno. Creo que es la masonería, ¿no? No. ¿La masonería? ¿Los mazones? Ah, sí. Yo creí que era como un bar aquí. No, no, no. Los mazones. Bueno, la institución mazónica tiene una institución juvenil que se llama AGEF. Tienen varias, ¿no? Pero la más popular en México se llama AGEF. Son jóvenes de 14 a 21 años. Que entran... Es un grupo filosófico, un grupo de estudio, compartes ideas... Es una fraternidad. Cuando cumples 21 años, voluntariamente, si quieres, puedes pasar a la masonería. Si no, pues no. No pasa nada. Yo entré en ese grupo a los 15 años. Estuve de los 15 a los 21. Yo estuve en ese grupo con Mariela. Ahí la conocí. La conocí en el 2009. Ella entró en el 2009. Los mazones... Perdón que te interrumpo rápido. ¿Los mazones son los que tienen el traje rojo? ¿No? Pues tienen algunas indumentarias que son en su mayoría azules, pero probablemente algún rito que hayas visto podría ser rojo. Es que hay muchos ritos. Pero bueno, pero sí son de esos que tienen como trajes, ¿no? Sí, sí. Ah, tienen... Usan... Normalmente, si ves una foto, trae un collarín, una banda... Ok, sí. Entonces ya sí sé de qué hablas. Ok. Ándale. Entonces yo conocí a Marielita ahí en el 2009. Habla de que yo entré al grupo en 2005. La conocí ya teniendo yo cuatro años en el grupo. Normalmente dentro del grupo hay cargos. Entonces ahí se le llama guía al que dirige al grupo. Y hay funciones. Se distribuyen las funciones. Entonces para el año siguiente al que Marielita entró, a mí me tocó dirigir el grupo donde estábamos. Se le llama taller. El taller o la logia. Y pues básicamente que a mí me tocó la iniciación de Marielita. Yo la preparé. Nos caímos muy bien. Pues en realidad es una fraternidad y todo. Nos llevamos súper bien. Y de hecho, o sea, gran parte de la estructura... ¿En qué consiste esa fraternidad? A mí... Es que de hecho tiene un poco que ver. A la vez nada. Pero a mí me llama la atención cuando... Bueno, hace unos meses falleció un empleado mío. Lo siento mucho. Y yo llegué creyendo... O sea, fue un malentendido en el que... Yo había entendido que esta persona, me dijimos que se llama Juan. Me dijeron, oye, Juan vio a la que le renta inconsciente y necesita ayuda. Y como él es extranjero, yo dije, pues no mames, ha de estar súper asustado. Voy a ir a ver qué pedo. Y cuando llego era al revés. La señora encontró a Juan inconsciente y ya estaba... O sea, me tocó verlo y todo. Fue súper duro. Pero era algo que llamó mucho la atención que yo no sabía. Por eso ahora te digo que sí sé de los mazones. Es justo eso. Encontraron en su maleta un como túnica. Y dijeron que qué pedo, que si era una secta o algo así. Y ya vieron. Y no, o sea, no mames. Ya viendo al contrario. Es como una fraternidad. Y vi que sus compañeros de esta fraternidad... No mames, hicieron súper cargo de que la familia se enterara. Movieron mar y tierra para que el cuerpo pudiera llegar a su país. O sea, fue como muy unido. Entonces, de ahí me llamó mucho la atención eso. O sea, ya nunca como que investigué más. Pero sí me impresionó como la unidad de estas personas. O sea, que se enteraron, llegaron, apoyaron, se encargaron de todo. Y fue como, qué chingón tener como personas que no son tu familia que estén ahí para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo es? O sea, tú estuviste en todo eso y qué es. O sea, ¿cómo...? Mira, primero, la masonería y el ajefismo son dos cosas diferentes. La masonería, pero son parecidas. Pero no es lo mismo. O sea, los ajef son como la versión minitoy. Ok. Y la masonería. ¿Por qué? Porque es para adolescentes, jóvenes. O sea, no es tan intensa. Ah, no, no es tan intensa. Tiene un límite, ¿no? De los 14 a los 21. A los 21 te vas, pues. O sea, no puedes seguir a los 21. A los 22, perdón. Ya, bye, pues. Órale. Y en la masonería, por el contrario. Entra uno, ya que eres mayor de edad, te quedas toda la vida. Entonces, hay como diferencias. En la masonería hay grados. En el ajefismo, no. Entonces, son como diferencias sutiles que no es lo mismo. Pero te preparan un poco para ello. En la esencia más profunda, ambas son fraternidades. Grupos filosóficos. Un grupo filosófico, en este sentido, lo definimos como esto. Un grupo de personas que se reúnen para tener conversaciones, no necesariamente como de, ay, Platón, Sócrates, ¿no? O sea, sí pasa, pero no necesariamente es como de eso, ¿no? O sea, uno puede filosofar de cualquier cosa. O sea, de la planta, del podcast, de la mesa. O sea, puede ponerse a dialogar y platicar sobre cualquier cosa. Simplemente encontrar un punto de qué preguntarse, qué dialogar y discutir. Mucho de lo que se hace ahí es ponerse a discutir. Entonces, normalmente, cada semana uno es libre de llevar un tema a exponer, a explicar. No sé. Y por lo regular es multidisciplinario. Entonces, de ahí que me llevé con tanto médico. Había un taller. Taller es como el grupito. Es como si hubieran grupo A, B, C y D en un mismo edificio. Entonces, cada uno es un taller. Entonces, en el edificio donde yo estaba había varios talleres. Y uno estaba lleno de médicos porque en algún momento metieron un médico. Y ahí metieron como a los demás de medicina. Y por eso me llevaba con tanto médico. En el que yo estaba era un poco más multidisciplinario. Pero había mucho abogado. Y se procura como invitar personas que se considera que pueden aportar conocimiento. Entonces, normalmente es como, güey, este güey de Derecho, de la Facultad de Derecho, es muy buen estudiante. Este güey de Medicina es muy buen estudiante. Este es beisbolista. Y es como, está muy rifado. Y así, se van jalando, se van jalando. Y ya tenemos como una fraternidad donde todos son como muy buenos en una cosa. Y comparten de este conocimiento a los demás. Y sí. ¿Tú qué aportabas a ese? Yo era como el comunicólogo. A mí me tiraron de chiquito. O sea, normalmente cuando metes a los morritos antes de que entren a la universidad. Es porque ya son chicos. Es uno, o porque es muy inteligente. O es muy noble. O sea, si hay veces que es como, güey, este cabrón es como muy de hacer obras caritativas y como de ta, 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 ta. O es muy inteligente. O es muy bueno en deportes. O sea, cuando estás en la prepa, pues no sabes en qué te vas a especializar. Entonces, normalmente lo invitas como porque sientes que sí puede encajar. Basta con que sea buena persona, a juicio de los que están. O sea, con que sea una persona que digas, güey, es buena persona y tiene curiosidad de aprender. Ya con eso. O sea, tampoco es que, oye, solo metemos a la élite. No, o sea, basta con que un cabrón diga, ay, güey, este güey es muy buena persona, es muy noble y es bien curioso. Vamos a meterlo. ¿Y ahí el ambiente sí es real de fraternidad o hay... Sí, no, totalmente. ¿Hay rivalidades entre talleres y a grandes escalas? Ahorita que me dijiste eso de que había médicos y abogados, por ejemplo. ¿Había como rivalidad o...? Hay rivalidades entre talleres, pero es muy sana, la verdad. Es una rivalidad muy sana y hay como mini olimpiadas y cosas así. Entonces, ya sabes que el taller que trae a los deportistas, pues le va a dar en la madre a todos los demás. Pero igual ahí va a ser el abogado intentándolo. Y yo personalmente, oye, es todo un tema del que podría seguir hablando durante horas y si quieres lo hacemos. Yo personalmente siento que al día de hoy ese grupo, el jefismo, ha influido de una forma muy severa en mi vida al día de hoy. En muchos sentidos. Uno, amigos, hermanos y hermanas que hice en ese grupo, al día de hoy los conservo. Y al día de hoy, o sea, aunque no tengamos el contacto semanal que teníamos en aquel entonces, sabemos mutuamente que si nos requerimos, estamos. En el funeral de Mariela estuvo lleno de exintegrantes y hace poquito retomé contacto justo con un exintegrante que es médico. El día de hoy, hoy es médico, traumatólogo y este... ¿Práctico? No, este... Algo de los huesos. Traumatólogo y otra cosa parecida. Ajá. Y es muy bueno. Entonces, no me acuerdo qué consulta tenía que checar. Ah, alguien se cayó. Y como que me urgía como alguien que pudiera como dar una revisión para ver que no se hubiera lastimado. Y ya como que le hablé a este cabrón y... Sí, güey, qué pedo, ¿cómo estás? Y ya. O sea, como que me atiende. Un... Tengo contacto como que el médico... Obviamente, o sea, tengo seguro, ¿no? Pero si quiero hacer nada más como una pregunta de... Güey, tengo una urgencia, este... ¿Qué debo hacer? Tengo un hermanito médico. Bueno, hermanitos nos llamamos entre la logia. Que yo siempre lo presumo. Este cabrón salió en primer lugar del ENARM de anestesiología hace unos años cuando hizo el ENARM. Para mí, en mi opinión, es una eminencia médica. Y tengo la hecha de poder decir que estuvo en mi grupo de la logia. Y al día de hoy nos llamamos muy bien. Y estamos todos en un grupo de Watts. Entonces, siempre hay como este... Esta confianza. De repente, alguien llega a tener como algún apuro de hospedaje en otra ciudad. Ya sabe que me avisa. Hace poco vino uno a negociar algo de su... De su empresa. Él vive en Oaxaca. Pero me dijo... Como, güey, es un... Es un negocio que está bien raro. A lo mejor y me secuestran. Te voy a mandar mi ubicación. Nada más, estate pendiente de cualquier pedo porque... Casi no viene a la Ciudad de México. Es de esta banda que le da miedo a la Ciudad de México. Y yo, sí, güey. Y ya me mandó su ubicación. Y no habló mucho con él. Simplemente como que dijo, voy a ir. Te voy a mandar mi ubicación y tal. Y ya nada más estaba pendiente. ¿Y si estaba en una zona culera? ¡No! Estaba en Reforma. En Reforma. En un edificio. De estos mamalones. De 50 pisos. Y era con una empresa chingona. Pero... Ok. Pero venía bien culeado el güey. Y entonces... Ahí conociste a... A Marilita. Sí. Ella... Digamos que cuando yo fui el guía... Ella era como muy curiosa. Entonces como que se fue metiendo mucho, mucho en el cotorreo de... De la logia. Y ella iba a ser la que me sustituyera en... O más bien, era la que yo quería que me sustituyera al año siguiente. Como guía. Pero pues a final de cuentas es una democracia ahí adentro. Y no ganó. Pero pusieron a alguien más. Y ella quedó como en segundo lugar a cargo. Pero el punto es que siempre fue muy cercana a mí. En la logia. Y después cuando cumplí los 21 años y me salí de la logia. Fue que abrí que parió. Y pues ya ahora seguía frecuentando. Guaca chiquito. Entonces igual lo seguíamos viendo. Y ella me empezó a ayudar con los sketches. Y fue de las primeritas que me ayudaba. Pues fue de las que fundó el equipo conmigo. Hasta que ya eventualmente pues me mudé a la Ciudad de México. Y ya nada más ella salía muy de vez en cuando. Cuando o yo iba. O ella venía a la Ciudad de México. Por la coincidencia aparte de que pues también con su carrera. Pues se empezó a ocupar y todo. Y pues... Lo que sucedió es que en 2019. La asesinó... Pues quien fuera su pareja en ese momento. Digo... Supone que... O sea, ahorita el juicio se lleva con este güey en prisión preventiva. Él está en prisión preventiva, ¿verdad? Y nosotros en todo momento apoyamos a la familia... ¿Lleva desde el 2019 en prisión preventiva? Sí. Sí, Marilita falleció el 19 de mayo del 2019. La mataron el 19 de mayo del 2019. Pues antes no habíamos hablado nada. Porque realmente hemos estado todo haciéndolo a partir de lo que la familia... Ha querido. Ha querido y nos ha permitido. No, jamás... Y de hecho, o sea... Antes de que salga esto... Voy a preguntarle como a los hermanos... Que la verdad no creo que haya ningún... Ningún tema. Pero como si les comento como... Oye... Tienes... No hay problema si tocamos este tema. No, no. Y no. ¿Cómo te enteraste? Llegué... A la oficina de ese momento de que parió... Y me habló por teléfono precisamente... El... El hermano de la logia... El médico que te acabo... El... Anestesiólogo. Justamente él me habló. Como a las 9 de la mañana creo. Y... Se me hizo rarísimo que llame. Normalmente soy yo el de la urgencia. Entonces que él me haya... Llamado a mí era como raro. Era como... Ya contesto que pasó y me dice... Acaba de fallecer Mariela. Lo que dijeron en ese momento... O lo que él sabía... Era que se había broncoaspirado. Ok. Y yo... Verga. Más tarde... Conforme fue... En el mismo grupo de Watts de la logia... De nuestra generación... Se fue como compartiendo más información y... Y tema del... Del velorio y todo eso. Yo estaba aquí en Ciudad de México. Llegó Chris de mi equipo. Como a los 30 minutos de que me dieron la noticia. Le dije la noticia. Y pues ya en ese momento compramos vuelos para Oaxaca. Y nos fuimos esa misma... Como a las... A las pocas horas compramos el vuelo para irnos inmediatamente a Oaxaca y... Llegar al velorio. Y... Al día de hoy creo que es la muerte más cercana que he tenido. O sea... No sé si es fortuna o como explicarlo... Pero pues no he tenido como familiares tan cercanos que... Que hayan fallecido. He tenido tíos que han fallecido y así... Pero que no eran tan cercanos a mí. Y al día de hoy pues Mariela es como la persona más cercana que... Y al día de hoy... Ah, que vuelvo a hablar del tema. Sí. Me cuesta mucho trabajo. Es un tema que incluso he estado... Llevando en terapia también porque... En la última vez que la vi ella quería contarme algo. Y nos ocupamos y nunca me lo contó. Y creo que lo que quería contarme era... Lo mal que le estaba pasando. Con su pareja. ¿Tú crees que era eso? Ajá. Bueno, pero... O sea... Me imagino que... Cuando pasan ese tipo de cosas sientes cierta culpa, ¿no? Y pudo haber hecho algo diferente o así. Pero pues yo creo que ese tipo de cosas nunca las puedes venir. O sea, incluso si te hubiera contado eso... Sí. O sea, incluso igual hasta hubiera sido peor, ¿no? Porque tal vez te lo contaba... Tampoco haces nada... Y de repente pasa eso. O sea, no sé. Siento que con esas situaciones... Hay una entrevista con un psicólogo que se llama Jordan Peterson. En donde le preguntan sobre el suicidio. Y él se pone a llorar, ¿no? Y dice que la mejor forma de entender eso es... Si tú le echarías la culpa a alguien cercano por la muerte de alguien, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que se muere un hijo, ¿no? Y tú como papá dices, no, tal vez fue mi culpa, pude haber hecho algo, ¿no? Pero tú le echarías la culpa a la mamá, por ejemplo, dirías, ¿fue tu culpa? No, claro. Obviamente no. Entonces, ¿por qué te haces eso a ti, no? Esa es como la forma en la que él lo dice. Sí. O sea, creo que... O sea, ¿tú dirías a los otros hermanos que tienes que fue su culpa? No, por nada. Entonces, ¿por qué sería la tuya también, no? O sea, entiendo... Obviamente eres buena persona y sientes esa culpa, ¿no? Como de pudo haber hecho más. Pero creo que culparte por algo que sería imposible que pudieras hacer. También creo que te va a perseguir y... Y pues no, o sea, no es tu culpa, ya sabes. Sí, justo es algo que voy trabajando en terapia. La verdad, pues es cada vez más... Sí, me imagino. Más tranquilo el tocarlo. Pero pues sí, creo que también es como un tema inevitable cuando es una persona muy cercana a ti. Y también en las condiciones en las que sucedió. O sea, porque definitivamente lo que... Te decía, al principio nos dicen que ese bronco aspiró. Después va resultando en la autopsia que tenía un putazo acá. O sea, ¿no les dijeron eso por maquillar la realidad? Eso lo dijo el novio. Porque Marielita falleció en el depa del novio. Resulta que una noche antes salieron, no sé, de fiesta. Discutieron en una parada de autobús. Hasta donde sé la información de lo que va del juicio. No me acuerdo si es que hay un video o un testigo, un taxista. Él la azotó contra el tubo de la parada de autobús. Y el putazo fue tal que se empezó a convulsionar. Pide un taxi. Este taxista ha estado como testigo en el juicio. Se la llevó a su depa. Y en el depa... Sí, como que se broncoaspiró. Un proceso ahí... No me sé el término. Pero como consecuencia... Sí, como consecuencia del trauma, ¿cómo se le llama? No sé el término. Sí, y no lo quiso llevar al hospital porque hubiera tenido que admitir que le pegó... Ajá, y murió ahí en la cama. Murió creo que como a las 4 o 6 de la madrugada, la mañana. Y como a las 2 o 3 horas fue que avisó a la mamá. Y le dijo, es que Marilita se está broncoaspirando acá. Cuando la familia llega, Marilita ya está muerta. Entonces es como, güey. Llevan a este güey al MP para que declare. Y el MP es como, ok, vete. Después hacen la autopsia, resulta... Descubren como lo del golpe. Y este güey ya se había apelado. ¿Dónde estaba? Lo agarraron en Tapachula, Chiapas. Como al... No me acuerdo, como al mes o dos meses. O sea, ya había iniciado el juicio. Ya habían dictado como el auto de prisión preventiva. ¿Cómo se llama eso? Ya fue que hicieron como un operativo. Que ahí, bueno, la verdad sí hicieron bien el trabajo de las autoridades. Y lo agarraron. ¿Y cómo hacen eso? A mí siempre me ha llamado la atención. O sea, ¿cómo encuentran a alguien que... ¿Cómo ves a alguien que hizo un crimen en Monterrey? Ay, sí, la verdad no sé. Está cabrón, ¿no? Nunca me lo había preguntado hasta ahorita que lo preguntaste, pero sí, no sé. Y pues ya, y... Pues ha sido un juicio desde entonces hasta el día de hoy. Que ya está entrando en la etapa final. Afortunadamente. Siento que para la familia de Mariela ha sido un dolor constante. Y siento que ya nada más están como... Pues que ya lo único que pueden hacer es esperar que ya los sentencien. O sea, siento que ya están cansados. Y los entiendo. Están cansados de estar riendo a audiencias cada no sé cuántos meses. Ya, un avance chiquitito. Dentro de todo, o sea, la verdad es que... Lo que te puedo decir es que... Las autoridades han estado llevando el proceso bien. No rápido, pero... ¿Qué te digo? ¿Y tú sientes como un pendiente con que ya los sentencien? O sea, vas a descansar. O vas a celebrar. O vas a... ¿Qué, cuándo? O sea, ¿lo sientes como inconcluso? No, yo no. Porque... Porque al menos yo siento que al menos ya está ahí. O sea, ya está pagando. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a pagar. Pero al menos la comunicación que he tenido con algunos de los abogados que están cercanos al juicio. Porque... Algunos abogados fueron justamente hermanos de la logia. que se acercaron a la familia como para brindar un apoyo a la familia. Algunos me han como mantenido al tanto y me han dado como actualizaciones. Y yo confío mucho en el conocimiento de ellos. O sea, son muy buenos abogados. Entonces, pues siento que sí le van a dar un ratote. Que es lo mínimo que esperaría. Entonces, siento que al menos estoy como optimista del lado de que... O sea, yo siento que ya está ahí y ahí se va a quedar un ratote. Siento que la familia por... ¿Cómo cuántos años te han dicho que...? Mira, mínimo 16 o 17. Mínimo. Así mínimo. Esperemos que sea más, ¿no? Pero lo que no sé es la familia. O sea, yo siento que la familia de repente sí. Y es obviamente entendible. Temen porque... Pues lo dejen salir, ¿no? Que sería el peor de los escenarios. Pero ya no es posible, ¿no? O sea, ya... O sea, técnicamente es posible. Pero es muy poco probable. Pero yo creo que como familiar... Sí, aunque sea un 1%... Exacto. Como un 1%, un punto 1%. Estás intranquilo. Claro. Y pues yo... O sea, fui su amigo. La quise un chingo. Pero... O sea, al final de cuentas, creo que por más que la haya querido, jamás voy a poder acercarme al cariño de su madre. Sí, claro. O de su hermano biológico, entonces... Bueno, no vas a poder acercarte al de la familia, pero creo que sí estás por encima de cualquier amistad. Ah, no, claro, totalmente. O sea, sí estás como en un inter. No, y si lo dejan salir, no. Te juro que hago un desmadre. Sí, o sea, eso está padre de... Pero estoy un poco más optimista en el lado legal por la comunicación que tengo de... Y todo esto lo... Todos ustedes como grupo están pendientes... Sí, totalmente. Cada que hay alguna actualización del juicio, de alguna audiencia, o el aniversario de... El aniversario... Ah, el aniversario luctuoso de Mariela o el 8 de marzo. Normalmente la familia se comunica con nosotros y nos pide que hagamos como algún comunicado. Todos esos comunicados que hemos hecho han sido por petición de la familia que le hemos puesto las redes de que parió a disposición. Es como, y sí. Y nos piden como que hagamos como algún comentario en presión a las autoridades y lo hacemos. Que etiquetemos a alguna autoridad y lo hacemos. Y sí, está a toda la disposición. Ok. Y no hemos hecho... Como el mega desvergue porque ha ido el proceso bien. Está lento, pero bien. Ajá. Pero si no, si hubieras... Sí. Y justo al principio sí hubo una conversación entre la familia y nosotros de ver cómo íbamos a manejar el tema para presionar. Y sí fue como... Le dije, no les recomiendo que... que gastemos la carta fuerte de madrazo porque si más adelante necesitamos gastarla porque algo salga mal en el juicio... Sí, ya pasó. Exactamente, ya la hubiéramos gastado. Entonces nada más vamos a ir como... con información moderada sin entorpecer el juicio simplemente ir dando updates manteniendo como la presencia de aquí estamos, aquí estamos y si en algún momento es necesario empezamos el desvergue grande. No ha sido necesario. Lo han estado llevando bien. Bueno. Y ya ahorita como ya estamos entrando en la etapa final del juicio ya es que me he abierto un poquito más a hablar del tema. Total, es para cuando se sube este podcast ya hay sentencia. Ay, ojalá. No creo. De hecho la... Si ya hay, cuando se vaya a subir, Carla, pregúntame para que le pregunte y ponemos acá si le dieron sentencia. Ojalá. Acá ponemos un letrero si está en proceso o ya la sentencia está. Estaría... Sí, pues ojalá. Pero sí. Por lo menos está padre esto que me platicas de la... Sí, como la comunidad que tienen y cómo se unen y todo eso. Sí, la fraternidad. Y tú dices que cuando llegas a los 22 ya te dicen bye y ya no quisiste entrar como a la siguiente... A los 21, ¿eh? Algunos se salen cumpliendo los 21 y otros... Como que hay una ambigüedad de la regla. Algunos se quedan todos los 21 hasta los 21 con 364 días. Pero ajá... Sí, hay la opción de saltar a la masonería. ¿Y tú por qué decidiste no hacerlo? Fíjate que lo sigo contemplando. Ah, es que... ¿Podrías entrar todavía? Sí. Sí, pues sigues... O sea, puedes entrar a cualquier edad. A los 70 años puedes entrar a la masonería. ¿Y qué requisitos hay? O sea, tú porque ya estuviste ahí antes, porque conoces a alguien... Te tiene que invitar a alguien. Te tiene que invitar a alguien. Ajá. Si no es... Por ejemplo, la ventaja que digamos por ser a jefista es que ya conoces a... O sea, conozco a la gente de la masonería. Entonces cualquier día puedo llegar con... Con alguien y decirle Oye, ya quiero entrar, métanme. Ya yo elijo quién quiero que me apadrine. El padrino suena como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero sí es como el que te mete y... Bueno, pero es que Alcohólicos Anónimos sí tiene mucho que ver, ¿no? Sí, yo creo que hay mucha inspiración... Sí, claro. ...en la masonería. O sea, yo creo que Alcohólicos Anónimos inspiró mucho de su sistema en la masonería. Pues sí, porque es como contener y apadrinar y un grupo cerrado y pues sí, al final de cuentas funciona. Digo, por algo... O sea, una de las formas de salir de las adicciones es sentirte contenido y sentirte apoyado. Y pues justamente es esto que me estás comentando. Entonces alguien te tiene que invitar y no pasa que luego la gente empiece a invitar. O sea, tú cuando quieres invitar a alguien ¿tiene que pasar por un filtro o te invitas y ya? Sí. No, se pasan filtros. Tanto en la masonería como en el ajefismo. De la masonería no sabría decirte a ciencia cierta los filtros porque no soy mazón, no me han metido. Y en el ajefismo te puedo decir a grandes rasgos porque también no podemos hablar abiertamente a detalle. O sea, aparte... No te diría que es secreto. Todo el mundo sabe que existe. Pero sí es como muy hermético el asunto. Pero sí hay filtros. O sea, primero es como que alguien te invite. ¿Es hermético en cuanto a no pasarte como de... Pasarte hablando o literal si hay puntos específicos que no puedes decir? Hay puntos específicos que no se pueden decir. No porque sean como... Como Juan, Nancy. No porque sean como el... Ay, sacrificamos vírgenes o cabras. No, es más como por dos cosas. Uno, el sistema de aprendizaje es mnemotécnico. Esto es que se utiliza mucho simbolismo para enseñar. Y hay símbolos que fuera de contexto... Se haría daño a la... Ajá, puede ser como... O sea, es como... No simboliza lo que tú crees. A veces... Claro. Hay un triangulito puede simbolizar muchísimas cosas más. Entonces, si es el triangulito y el ojo de Horus, a veces la gente puede decir... Ay, no, es este... Una secta. Ajá, una secta. Y es como... No, tiene un significado. Pero no va por ahí. O sea, es más light. Ajá. Más práctico, más pragmático. Más de un uso para la vida cotidiana. Eso es por un lado. Por el otro, eh... No es algo que se diga tácito lo que te voy a explicar. Yo creo... Es algo que yo he ido deduciendo del por qué el hermetismo. Pero creo que justamente este hermetismo incrementa los lazos de la fraternidad. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, no es lo mismo como... El decir todo lo que pasa ahí adentro a todo el mundo y que todo el mundo lo sepa a que solamente nosotros lo sabemos. Y justamente eso es parte del vínculo que nos une toda la vida. Claro, y cualquier... Hasta equipo de fútbol, todo siempre es como... Somos nosotros porque si no tienes eso, pues no se hace tan fuerte la relación, ¿no? Cualquier retiro espiritual que hagas, cualquier curso de psicología, lo que sea, siempre es como... Ah, pues aquí está entre nosotros, aquí se queda y... Sí, y justo muchas de las cosas que... De las estructuras, de los sistemas, de las cosas que aprendí del funcionamiento de la logia, es como llevo que parió. Ok. También siento que incluso heredé mucho de eso y por eso es un grupo, por eso estoy con un grupo, por eso estoy con un... Y lo mismo siento a mi grupo como una fraternidad. Y de repente... O sea, me ven haciendo contenido con... Por ejemplo, con Gigi o con Barbie, que son como las internantes las... Bueno, y Dani también. Chicas del equipo. Y de repente como que empiezan como con el shipeo y de... Está más bonita tu nueva novia y es como... No, güey. No, 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 no. O sea, no, y real. O sea, porque traigo ya la formación de... Ok. Del cotorro de la logia. Y en la logia no estaban permitidos los noviazgos internos. Y es útil. O sea, está chido porque te formas de verdaderas amistades. Al menos, por ejemplo, como hombre, te haces de verdaderas amistades femeninas. Y eso es súper valioso. Y luego hay gente que dice, no, es que hombres y mujeres no pueden ser amigos. Claro que se puede. El hombre tiene que saber cómo tratar con mujeres y la mujer tiene que saber cómo tratar con hombres y perfectamente pueden convivir. Hay güeyes que es como, ay, no sé tratar a una mujer y me enamoro. Güey, obviamente no vas a poder, güey. Y entonces muchas de las... Desviándome del tema así bien cabrón, ¿no? Y entonces mucho de lo que tengo en que parió viene por las estructuras de la logia. Y sí, justo algunas de las cosas son, por ejemplo, los filtros de entrada. Cuando tú metes a alguien en la logia, es por recomendación de alguien. Se somete a votación entre todos, de acuerdo como algunos antecedentes que se conocen de la persona, que se presentan. Después se hacen unas entrevistas. Cada una de las entrevistas tiene como una temática o un objetivo diferente. Que la verdad es que ni puedo detallar, ni tiene sentido que detalle, porque muchas veces varía de logia a logia. A veces en un estado lo hacen de una forma, en otro estado lo hacen de otra forma. ¿Es por estado? Es lo que de hecho te iba a preguntar. O sea, ¿cómo sabes cuántos grupos hay? Ay, es un desvergue. También es una de las razones por las que no he entrado a la masonería. Traen un rollo ahí de... Se llama... Confederaciones. Imagínate que en algún momento... O sea, te voy a resumir como la historia del funcionamiento de la masonería. No es exactamente así, pero te voy a dar como una explicación general de cómo está el cotorreo. En algún momento crearon la masonería, ¿no? Los francmasones se empezaron a reunir en Francia para la Revolución Francesa, por ahí de los 1700, cercano al 1789, la la la. Empiezan algunos albañiles, empiezan a tener también sus reuniones en otro punto de la historia y en algún momento todo converge en lo que hoy en día es la masonería. Es como mucha historia, se lo pueden googlear. No tienen... no se los tengo que contar, pueden googlearlo. En algún momento, pues alguien dice... Oigan, pues ya somos como que muchas logias de regadas, ¿no? Deberíamos como... Congregarnos, como hacer una sola confederación para decidir... Pues quién sí es mason y quién no. Ok, es chido. Y se crea una gran logia unida. No me acuerdo si... Te voy a mentir, creo que es la gran logia unida de Inglaterra, como la primera o la más chida. No me acuerdo. Puede que sí, puede que no, no importa. Se hace una así. Pero después, en algún momento, con el progreso de los años y la diferencia de ideas, alguien dice... Oigan, no. Es que está mal que no se acepten mujeres. La masonería debería aceptar mujeres. No, es que no, es solo hombres. Bueno, pues entonces nos vamos a separar y crear nuestra propia confederación de logias mazónicas que sí acepta mujeres. Ok. Y se crea otra confederación de logias mazónicas que también son mazones, pero no son reconocidos por esta. Y después, no sé, alguna otra diferencia histórica surge y de estas dicen, no, no, este... Las reglas aquí están muy raras. Vamos a hacer nuestra propia confederación. Y después llegan a, no sé, a México y empiezan a crear, no sé, la gran logia unida de Inglaterra, por decir. Empieza a crear como las logias mexicanas. Ta, 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 ta. Pero después llega la... Otra logia que cambió las reglas por completo, cambió el rito y ya ni siquiera son tres grados. Son 33 o son 99. Y empieza a crear otras logias en México. Entonces, las de México se dividen, pues también, ¿no? Si hay división más arriba, pues también abajo. Entonces, las de México también, pues unas pertenecen a la gran logia unida de México, la cual pertenece, no me acuerdo cuál, de las internacionales. Y otras pertenecen a la gran logia unida de Veracruz, no me acuerdo cómo se llama la de Veracruz, que pertenece a otra. Y hay otras. Entonces, hay un chingo de divisiones y unos mazones no se reconocen entre sí como mazones a otros. Otros son de la política de... No importa de qué confederación sean, mazón es mazón. Solamente cambia el rito, pero mazón es mazón y sí se reconocen entre sí. Que a mi juicio se me hacen los más razonables. Es como, güey, si lo que profesas es la fraternidad universal, déjate de rollos de pleitos de confederaciones y aceptes entre todos. Pero bueno, hay unas que de plano no conviven con otras. ¿Sabes? Como todo un rollo. Y ahora, hazte que estas logias mazónicas crean a sus logias juveniles. Entonces, algunos crean el ajefismo, el ajef, y otras tienen otras instituciones juveniles parecidas, pero que no son igual. Los jóvenes de Molay, las niñas del arco iris. Entonces, tienes como que varias y de repente los ajef se ven con los de Molay y algunos se llevan bien, otros tienen rivalidad, pero pues es como... como un rollo ahí medio raro. Si tú entraras, ¿a cuál entrarías? O sea, como que decides a cuál o qué. Pues puedo investigar a cuál quiero entrar. O sea, la que tengo... La que yo entraría aquí sería la del Valle de México, que está allá por el Monumento a la Revolución. Y ya sé con quién, porque ahí están como algunos exintegrantes de la logia juvenil en la que participé. Entonces, ya tengo un modo... ¿Y qué estás esperando para tomar esa decisión? Es que justo ese tema de conflictos sucede en muchas escalas y en muchas formas en muchas de las logias. No en todas. Sí hay algunas logias que están muy chidas, muy bien llevadas. Pero hace que, uno, esas divisiones. Y dos, no es lo mismo una logia juvenil que una logia adulta, una logia amazónica, porque no es lo mismo un joven que un adulto ya maleado. No es lo mismo el joven... ¿También más como corrupción, algo así, o...? Política. No es lo mismo el joven que entra a la institución una jefista feliz de pertenecer a una fraternidad donde va a conocer a otros jóvenes que tienen conocimiento, que tienen curiosidad, que tienen una personalidad con las que va a embonar bien y se van a llevar y va a generar estos lazos para el resto de su vida. ¿Qué adultos quieres poder...? Que entrar, exactamente, a una logia amazónica donde el gran maestro, que es el líder, es un señor de 80 años, que lleva 60 años en ese pedo y que no va a tolerar que un joven venga a cambiarle la mentalidad, ¿sabes? Y que si viene como con otras ideas, pues va a decir, no, 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 porque aquí la logia amazónica siempre ha sido así. Y donde ya van a empezar como juegos de poder porque entre la logia es el gran maestro, pero el que dirige la logia, logia, o sea, la gran logia, se llama muy respetable gran maestro. Y el muy respetable gran maestro, pues quieras o no, al representar a una institución tan grande y relevante como la masonería, pues tiene ciertos acercamientos políticos con instituciones, con personalidades, con figuras, ¿sabes? Hay un... ya hay un rollo de poder que el jefe del jefismo no tiene porque está morro. Sí hay, pero a una escala chiquitita, social, juvenil, ¿sabes? Y de ahí, pues ya empiezan las ambiciones adultas, de ver quién escala. No todos, repito, hay quien entra a la logia amazónica y tal cual ves que es un hombre o una mujer que solamente se preocupan por estudiar, mejorarse a sí mismos como persona, aprender. Pero si hay quien pasa y de repente te enteras de que en tal logia iniciaron a un político que es un gandalla, pero nada más lo metieron porque el día que la logia necesite, que esa logia necesite un favor del gobierno en turno, ¿sabes? que necesite, no sé, un edificio que necesite tal cosa, pues si ya lo iniciaste en tu logia, te va a tirar el paro. Y el político ni se vuelve a parar en la vida en la logia. Jamás lo vuelves a ver. Se inicia, aceptan, le dan, ajá, las... el ritual de iniciación y todo este rollo, no lo vuelves a ver. Ah, pero la logia ya puede decir, él es mazón, él es de los nuestros. Y se hacen todo este juego de poder y de política que siento que ensucian horriblemente. Yo creo que eso también es por el tamaño, ¿no? A mí justamente esta parte que me dices, yo siempre he como anhelado tener un grupo así y lo he visto en otros lados. Por ejemplo, apenas estuve, estuve en acercamiento con un peleador de MMA y lo vi cómo pelea y cómo entrena con su coach y sus otros peleadores y justo es lo que vi. O sea, son como camaradas. O sea, están juntos, se respetan cabrón entre ellos, se quieren cabrón entre ellos, entrenan juntos. Y justo eso. O sea, era como que siento que no tengo en mi vida como un grupo así como de camaradas. Es muy chido. Es una cosa hermosa. O sea, real. Siento que, al menos hablándote del ajefismo, y te digo, en la mazonería sí pasa. Pero desde afuera y antes de entrar, no puedo tener la certeza de que si a la logia que voy a entrar, si es una logia limpia, le digo yo, de esos vicios. Y cualquier hermano mazón, o maestro mazón, porque técnicamente yo no puedo decir hermano, que entienda perfectamente los principios de la institución, yo sé que me va a dar la razón. Sí, tendrías que estar con alguien que sepas que... Pero pues es el pedo. O sea, que llega hasta como corrupción que llega a todos lados, ¿no? O sea, apenas también estaba viendo el último podcast que vi de Joe Rogan con The Rock, con Dwayne Johnson. Justamente él platica eso, que cuando él estaba en lo de las peleas, ¿cómo se llama? La WWE. Que pues como van de tour y van de ciudad en ciudad, pues llegan 30 cabrones a una ciudad y van al mismo gym, regresan a hotel y hacen show y otra vez. Y que eso también como que le mamaba. O sea, como esa contención de güeyes que hacen lo mismo. Es bellísimo. Sí, se ve que es algo padre. Es muy chido en las dos etapas. En la que estás ahí, porque era cada sábado, nos reuníamos y cada sábado eran las reuniones, las discusiones. Y hay reglas de que, por ejemplo, adentro es debate, debate. O sea, y te pones a discutir. Pero loco, pues, o sea, con quién estás. Porque de repente te presentan, pues, un punto que no compartes. Y eres libre de discutirlo hasta el último. Pero sales y se tienen que... Se olvida toda la discusión de adentro, se tiene que quedar afuera. O sea, adentro entras y llega a haber discusiones de aborto, por ejemplo. O sea, porque no todos tienen que pensar igual, no todos coinciden. Y se ponen en discusión y ya salen y... Se olvida toda la discusión. La discusión ya suena adentro y afuera todos con otro rando hermoso. Sí. Y es una sensación maravillosa porque te enseña muchísimas cosas y sobre todo cuando estás morro. Siento que ya de adulto es algo un poco más difícil de aprender. Por eso, si entras directo a la masonería, es más difícil de aprender que cuando estás morrito y te le están formando. Claro. Entonces aprendes a debatir de forma respetuosa, a respetar puntos de vista, ¿sabes? A que, puta, pues no lo vas a convencer. Y no tienes que convencerlo. Y no por eso lo vas a mandar a la chingada. Sí, aprendes a... Sí, justo. Ahorita que estás diciendo eso, lo estoy viendo con muchos... O sea, como ese patrón en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, esto que estás diciendo de debatir o pelear y después justo esto, igual. Es lo que vi con los de MMA. Supongo que se agarra a chingazos con todo adentro. Se agarra a putazos, pero acaban y se respetan. O sea, se dan en la madre y al final un abrazo. O sea, es como esta parte de... Sí, o sea, como formarte como hombre. O sea, está chingón eso. Es una cosa hermosísima. Sí. Y justo creo que ese tipo de discusiones son lo que hace que te abras emocionalmente con estas personas adentro. Porque estás, uno, dando opiniones desde adentro de ti. Excerrando emociones que te hacen dar esas opiniones de muy dentro de ti. Y estas son las que te entrelazan más con la fraternidad y hace que tengamos resultados como lo que hacemos nosotros. Que al día de hoy... O sea, hace 12 años que salí de la institución y sigo teniendo grandes amigos que aunque no nos frecuentemos todos, yo sé que si un día uno de ellos tiene una emergencia y me llama, o yo tengo una emergencia y le llamo, contamos con el otro mutuamente. Sobre todo en nuestros respectivos rubros, pero también, o sea, si ha pasado de que hospedaje, de que... No me acuerdo. Como lo que te acabo de contar. Claro. Pues suena chingón. Ahí sí. Si algún día entras o algo así, me platicarás ya más. Sí. Si te decidiste por algo. Incluso si tú quisieras entrar a la masonería un día, o sea, te puedo recomendar con alguien y ya ellos estarían en el proceso. No, bueno, yo no. O sea, si un día te llama la atención. Gracias, gracias, pero... Oye, está... Bueno, está chingón. No, la verdad no. No creo que sería para mí, pero... Aparte que también es medio demandante. Es que sí. Es otra por la que no he entrado. Por eso sí, sí. O sea, es ya como... Es un compromiso muy grande como para tu parte de la ligera. Siento que si entras es porque estás... Sí, porque, por ejemplo, o sea, ya te digo, es una vez a la semana, tanto en la logia de la jefista como en la masonería, es una vez a la semana estar ahí. Y entonces yo cuando estaba, yo estaba re comprometidísimo. Creo que nunca falté un solo sábado, al menos que me haya enfermado, que no recuerdo. Y la neta, si yo entrara a la masonería... Y yo siempre estaba... O sea, siempre me enojaba de que si alguien faltaba, solo porque sí era como de... ¿Por qué faltan? Entonces, si yo entrara a la masonería, sería como de... Sí, está más cabrón. Verga, güey. Tengo que comprometerme, y si no voy a andar ahí como de los que yo me quejaba. Sí, sí. Es un compromiso grande y creo que tienes que respetar. O sea, tienes que honrar el lugar en el que... Sí. Te están dando, ¿no? Pero, oye, pues mira, es lo que me gusta del podcast. Nunca sabes de qué vas a terminar hablando, ¿no? Sí. Pero qué chingón que pudiste venir, platicar con nosotros. Llevamos como hora y media, más o menos. Y... Sí, sí, se pasó... Bueno, a mí se me pasó rápido. Sí, no, a mí también. Pero, pues, la vez pasada te había preguntado a quién me recomendarías que invitarme. Me dijiste que Jake, ¿no? Ajá, creo. Sí, eso sí me acuerdo. ¿A quién más me recomendarías que...? Que le escriba. Para mandarle este clip y comprometerlo. Decirle, mira, esto es lo que dijo Ron, que te invite. Invita a... A Riquita Folla. ¿Riquita Folla? Sí. ¿Crees que sería buena? A estar bien divertido. ¿Sí? Sí. Ah, pues, va. Ya, si estás viendo esto, tal vez no sabes quién soy, pero mira, a él sí lo conoces y me está diciendo que te escriba. Así que, ojalá... Bueno, estás cordialmente invitado al podcast. Ojalá algún día... Igual anótenlo para que... Te quiero, Ricky. Pues, muy bien, Ron. Muchas gracias por haber estado. No, hombre, gracias a ti por invitarme. Espero que te haya gustado la plática y, pues, ojalá para cuando se suba esto ya esté más resuelto el tema que nos platicaste del juicio y todo eso. Así que, pues, nada. Aquí también les voy a dejar para cuando se suba. Le voy a preguntar que me... Pues, no sé, que quiera promover algo. Algún proyecto nuevo que tenga ahí por febrero. ¿Quién sabe cuándo sabe subir esto? Sí. Y, pues, bueno, va a estar aquí en pantalla. Si no, ya saben dónde seguirlo. Llevamos todo el podcast hablando de qué parió. Así que, pues, busquen qué parió. Y, pues, nada. Nos vemos en el próximo podcast. Bye. Bye. Gracias. Bye.